Se ha desarrollado un trabajo previo de varios meses para la realización de este encuentro. Apreciamos ya al presidente de Colombia. Acaba de descender de la aeronave y se le rinden. Honores, al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. ¡Excelentísimo señor presidente! ¡Listo! ¡A la bandera de guerra y pasar revista a las tropas! Se le rinde honores entonces de esta manera al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El jefe de Estado, Ollanta Humala Tazo, lo ha invitado a pasar revista a las tropas antes de saludar al pabellón de guerra de nuestro país. Caminan por la alfombra roja, pasando revista a los diferentes destacamentos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Quienes se encuentran desde muy temprano apostados en la base aérea Santa Clara para dar la bienvenida a ambos dignatarios y a los integrantes de los gabinetes ministeriales tanto de nuestro país como de la hermana República de Colombia. El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, ha invitado a su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, a ingresar al estrado de honor. Podemos apreciar que a la mano derecha de los mandatarios se encuentran los integrantes del gabinete ministerial de la hermana República de Colombia y a la mano izquierda la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Gonzalo Gutiérrez, acompañados de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Como parte de esta ceremonia de bienvenida a la Comitiva Oficial de Colombia, se ha programado que ambos jefes de Estado rindan algunas declaraciones hacia las prensas, pero sin preguntas. Más que ello, mostrar la expectativa que sienten ambos dignatarios en lo que es la realización de este primer encuentro binacional, Juan Manuel Santos. Antes de ello, se entonará el himno nacional de Colombia. ¡Presente! 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 ¡Himno de la República del Perú! 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 colombiano a reunirse con un presidente peruano en la frontera, que es una frontera muy extensa de nuestros dos países. Por eso también quiero señalar la importancia de esta reunión porque vamos a hablar sobre el bienestar de los peruanos y los colombianos en la frontera, cómo podemos trabajar más, porque ya estamos trabajando para aumentar el desarrollo y la calidad de vida de los compatriotas de ambos lados de la frontera para que la frontera se convierta en un polo de desarrollo, en un polo de amistad y en un polo de trabajo productivo y coordinado. De manera que muy complacido de estar aquí en el Perú y espero que esta reunión de hoy sea el inicio de una nueva etapa en unas relaciones que ya de por sí son muy productivas y para nosotros muy importantes. Muchas gracias. Invitamos a continuación al excelentísimo señor Presidente de la República de Perú, Ollantumal Ataso, a dar unas declaraciones a los pueblos de Perú y Colombia. Presidente de la hermana República de Colombia, Juan Manuel Santos, a usted y a todo su gabinete le damos la bienvenida aquí en el Perú, en la región de Loreto, la región más grande y la región que requiere más apoyo del Estado. Este es el primer gabinete binacional que hacemos en Perú y este es un paso trascendental e histórico porque es el reconocimiento de la integración de una realidad pragmática en el cual el Putumayo es el punto que nos une y donde reconocemos la integración de nuestros pueblos fronterizos que durante años han estado ayudándose, han estado comerciando, han estado integrándose. Este paso histórico es el reconocimiento de una visión política, de una voluntad política de dos pueblos hermanos, de dos gobiernos, de integrarnos más. Hoy día el Perú y Colombia pertenecemos a la Alianza del Pacífico, pero eso no es suficiente para fortalecer la integración particularmente en la zona de nuestra Amazonía. Hoy día firmaremos acuerdos, Dios mediante. Hoy día daremos un mensaje a nuestros pueblos de que de esta reunión salen acuerdos concretos. Esta reunión permitirá abordar temas de gobernanza, promoción de inversiones, temas de integración fronteriza, temas de defensa y de seguridad. Por lo tanto, Presidente Santos, le doy la más cálida bienvenida a usted y a través suyo un cálido abrazo al pueblo hermano, valeroso y sacrificado de Colombia, que está construyendo bajo su liderazgo la paz que todos queremos, la paz que es necesaria para seguir avanzando más. Juan Manuel, un fuerte abrazo a todo tu pueblo y bienvenido acá a tu casa, al Perú. Escuchábamos las expectativas de ambos mandatarios, tanto del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como del Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, en lo que será la realización de este primer encuentro, primer gabinete.